Compañeros, no es posible que hayan detenido a la gente, esto es una dictadura. Han detenido al trompetero, al señor que vende su gaseosa, a una abuelita, a un joven que manejaba discreta por la avenida Bancai. Nos han detenido, sin hacer nada, gente que estábamos parados nos han detenido. Nos dicen que ha sido porque estamos sentados de emergencia. Y entonces, ¿por qué ellos nos han escoltado desde la plaza San Martín? O sea, ellos han colaborado para que nosotros, para que nos detengan. Vamos a conversar con ellos. Evita, evita. Llámala, evita, se me han llegado. Llámala, evita. Hasta que me llama y no puedo cortar. Llámala. Tienen que tener esos documentos todos, porque si no tienen, tienen que llamar a su familiar. ¿Tienen que tener documentos? ¿Aquí ya está? ¿La trompeta sale? No, pues si no, así es. Oye, si usted sale, pues si tiene antecedentes, te voy a ir a detenir. No tiene antecedentes, tranquilos, carixto. Bueno, pues es la verdad, ¿no? No se ha pasado eso. Pues los comisiones no caminos. No tienen nada. Los que están andando en la calle están pasando, también se han quitado ahí. ¿Vas? Yo se han entrado ahí. No se han llevado mujeres, han llevado mujeres, ¿no? Este parque universitario, así le conocen, parque universitario, parques, hay un edificio de, no sé cómo se llama, parque universitario, parque universitario, pero le dicen parque universitario, parque universitario, le dicen, otro, no sé a quién van a traer, no, 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 no. Póngase usted también ya para que de una vez la dejen salir. Para que de una vez la dejen salir. Señor, póngase ahí para que la dejen salir. No, 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 no. No me dicen que no. Están que cercan y cercan y cercan. Queremos saber por qué estamos aquí. Un poco de concentración parece. Que nos digan. Allá afuera también están pasando cosas, pero no podemos mostrarles. Porque no nos dejan salir ni entrar. Acá la prensa alternativa simplemente no. Mira, 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 mira. Mira, mira. Mira, mira. Mira, mira. 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 Dios mío, por favor, auxilio, ven aquí a ayudar a la gente. Miren, acá hay pocas mujeres ya. Váyanse, no vayas, váyanse. Váyanse, no vayas. Váyanse, no vayas. No vayas, váyanse. Váyanse. Abusivos, no, se sabe que todo el año me va a durar siempre. Abusivos, malos. No, estás embastada, tú tienes que acusar. Tranquila, tranquila. No, 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 estamos empleados. Gracias a la corrupción. Todo el pueblo estamos viendo para algo mejor, hasta para ustedes, para su propia familia. Un derecho. Estamos teniendo una muerte pacífica. Me tienen secuestrados. No, no, no. Los hermanos, mis compañeros, malvados, argentinos. Bueno, están deteniendo a los... No están deteniendo, están golpeando a la gente, están maltratando a la gente. Están haciendo lo que quieran. Están sacando, están rompiendo su cabeza, eso no se hace. Luz, dile a los compañeros que ya no vengan. Por favor, que ya no se expongan. Ya no vengan. Por favor, a todos los que están siguiendo. No vengan, no vengan. Nos están cercando, miren. Nos están cercando. A mí me da pena por las mujeres. A todos los que están a los alrededores, por favor, no vengan. Déjalo ahí, por favor. Nosotros nos quedamos. Déjense, déjense que van. Tranquila. Vamos avanzando, vamos avanzando, señores. Vamos avanzando. Tranquila. Tranquila. Tranquila, se está llevando a una. Oye, no le peguen. Oye, no le peguen. Avancemos, mantenemos la calma. Tranquila, tranquila. Tranquila. Déjense acá. Nos están avanzando, nos están haciendo avanzar. Señor, salga de su bicicleta, por favor. Déjense acá. No, 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 no. Déjense acá. No, 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 no. Déjalo pasar. Oye, no pueden tenerlo con el gas acá. Pero está el gas. El señor... ¿Quién tiene vinagre? ¿Quién tiene vinagre? Señor policía, dejen salir a las personas mayores, por favor. Dejen salir a las personas mayores, por favor. Son señores, por favor, para que vayan. Es solo control de identidad, ¿no? Por favor, dígame cómo se le están llevando. Es control de identidad. Es control de identidad. Yo le voy a hablar. Sube, sube. Yo voy a subir. Sube, yo voy a subir. Mírami. Yo voy a subir. Tranquila, tranquila. Sube, por favor. Déjala, yo voy a subir. Tranquila, tranquila. Suban, ya, suban, tranquilos. Vamos, unidos, vamos, unidos, vamos, unidos, vamos, unidos, vamos, unidos, vamos, unidos. Sí, sí, sí. Se va a llegar a una base policial e identificarnos, pero no me dicen qué base policial. No, sí, pero es, supuestamente, es solamente identificación de DNI. No vamos a pagar el DNI. No vamos a pagar en los celulares. Préndanlos. ¿Los van a llamar a cuantos bandas o no firmar? No, nos han dicho. Pero es para control de identidad, nada más. Su DNI a la mano, no se preocupen, por favor. El número también puede ser conmigo. Sí. Tranquilos. Acostúmbrense, porque de aquí para adelante, todos los días van a terminar en estos carros. Es una bromita para poner para relajarnos. Sí, hasta la prensa está aquí. Pero la prensa... El pueblo y la prensa unida jamás será vencida. No tienes que tener miedo, porque acá estamos... Ser muy valiente, amiga Luz, yo te he visto. Yo no la voy a dejar. Yo vengo desde Trujillo, mira, ven. Lo estamos diciendo, siempre de pie y nunca de rodillas. 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 Sí, es verdad que no nos dan información. Está en este... Hermetismo, que está mal también de su parte. ¡Eh, eh, eh! Baje, baje, apúrase. Apura, apura, baja. Miren a la camarita para que los rostros acá miren. Ok. Luz, gracias, tú eres la reina. No, 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 eso hay que denunciarlo. Menores de edad tuvo una golpeada. Ha golpeado a las niñas que son menores de edad. ¿Están aquí también? Sí, ahí están, atrás con la señora. Vengo con sus hijitas a protestar. Ay, Dios mío. A ver. Esa madre irresponsable es la que trae. ¿Por qué es irresponsable? No, señora. También hubo, señora policía. Si quiere respeto, guarda respeto, señorita policía. En la marcha de la paz de los corruptos, como Jorge del Castillo, también fueron madre con sus hijos. No, la mayoría de eso no se permite. Por eso, la señora no ha hecho nada malo con traer a sus hijitos. Así es. Ya, esto no, baje bajito. ¿A la dónde? ¿A la dónde? Véansela para ella. ¡Avance, señora! ¡Avance, avance, avance! ¡Avance, avance, por favor! ¡Avance! Bueno, estamos aquí en no sé dónde estamos. Señor, por favor. ¡Avance, avance! ¡Avance! 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 ¡Avance, avance! ¡Avance, avance! ¡Estamos secuestrados! ¡Estamos secuestrados! ¡Estamos secuestrados! ¡Estamos secuestrados! ¡Estamos secuestrados! No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No quiero que ustedes vayan a sus casas porque si esto es un control de identidad, no lo muestran aquí. Nosotros somos pacíficos. ¿Ya bajamos? Ya, ya bajamos. A bajar encima. ¿No? 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 Ya voy a ir conmigo. Es control de identidad porque yo soy prensa y me han traído igual. ¿No? ¿Ya le va a encontrar su control de identidad? Ya. Perfecto. Es control de identidad, por favor, guardemos la tranquilidad. ¿Todo? 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 Entrega tu DNI company. Ah mira. Entrega tu DNI. ¿Todo? فن de quién? Tal vez volvió. No hay que responsable porque el responsable no quiere? Es 20. Y si fuera de... Fijicante. Es 360. DNI a la mano, DNI, DNI, muestren su DNI, sí a la prensa también, al reciclador, a reciclador, a todos, mañana regresamos. Rita, tienes tu DNI ahí, si no igual porque te van a ver, mira, ya hay menos, avanza para que te ven ahí, DNI a la mano, DNI a la mano, es una burla, es una burla, ya, 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 DNI, bravo, 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 preciosa, bravo, bravo. Fuerza Perú, Fuerza Perú, Fuerza Perú. Haz caso, haz caso, haz caso, haz caso para que puedan salir ya. Haz caso, haz caso, por favor. Hay señoras mayores de edad, miren, ahí es pobrecito. Yo tengo DNI. Pónganse ahí, pónganse. Pónganse bien, por favor. Ah, del aire, de verdad, no, bien conocido. Claro, si ayuda... Yo estoy llamando a las que tienen DNI, DNI, a mano, porque se les puede identificar de una vez. ¿A que están con mujeres? Sí. ¿Se las puedo caer? Con las que tienen DNI nada más, yo para avanzar de una vez. ¿Ya? Sí. Va a ser control de DNI y nada más. Nos han secuestrado. Una hora nos han tenido en la bancada y nos han... Nos han corralado y nos han... Y nos han... Y nos han... Nos han... Nos han echado. Control... DNI, DNI. Señora. Su DNI, por favor. Ya. Quiero poner una denuncia. La denuncia lo puede hacer después acá. Aquí está la comisaría de Cotabama. Se va a ir... Se va a ir... Se va a ir acá, por favor. ¿Ya? Haga lo que usted mejor le parezca. ¿Le parece? Acá mismo sucede. Ajá. No. Acá nosotros... Yo le voy a identificar a usted. Nada más. Si usted quiere denunciar, vaya. Yo estoy haciendo lo mejor posible para que no estén paradas allá a ustedes. Y se puedan... Estoy tratando de avanzar. Tienen DNI para avanzar más rápido. Por favor. Por favor. Lo que no quiero acá es que me hagan escándalo y ni nada. Exacto. Háganle para que le trabajara, señorita. ¿Se porta bien? Se porta bien. Yo no tengo por qué faltarle respeto. ¿Ya? A la cola, por favor. A la cola. Mi amor. ¿Dónde es con DNI? Tranquilízate ahí. Tranquilízate. Señora. Señora, por favor. Acá. Uno. Dos. Tres. De la señorita. Le dices todo DNI. Las que tienen DNI. Solamente las que tengan DNI. ¿Estás en grabación? Sí, mi amor. Porque soy prensa. Yo ahorita estoy acá con ustedes, estoy tratando de que ustedes les atender más rápido, acá hay también las embarazadas, les atender rápido para que se puedan retirar, yo lo único que quiero hacer es tranquilas, porque si van a estar gritando después, no vamos a llegar a ningún acuerdo, acá así como hombres y mujeres. Yo me imagino que hay gente muy buena, se han confundido. ¿Allá? 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 Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Nombre? Luz del Carmen va a salar Miranda. Luz del Carmen va a salar Miranda. Buenas noches suena y por favor, permítame. Benavidote. Ya aquí tiene? Es su colita por favor. Ah, es su cola, pero en su cola tirada. Vale. Ya está, ya me han hecho el control de identidad. Leandra, Leandra, es la menina Aquí está Aquí está la chica Tranquilas, ya estamos aquí Fuerza Fuerza Secuestrados No nos van a callar Siempre vamos a estar de pie Llenarán su cuaderno con nuestros datos Llenarán su cuaderno Así que Mira todo lo que nos están haciendo Pero ni así nos van a callar Ni así Más fuerte Van a salir las marchas Y ahí vamos a seguir Más nos lastiman Más nos vamos a ir más fuerte Claro que sí, por favor Una foto Me mandas esta foto Porque no tengo ninguna foto Así es